Hola, espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy Clau Melocotón para quien no me conozca todavía y si estás aquí por primera vez te invito a suscribirte en un botón que está por aquí debajito que dice suscribirse, es un botón rojo, lo activas dando un clic, es completamente gratis, no tienes que hacer nada más y ya, estás suscrito o suscrita a este canal. Quiero contarles que hoy vengo haciendo una colaboración con Paula Guerra del canal, obviamente Paula Guerra y nos pusimos de acuerdo para hacer algo pensando en esa tendencia Pantone del 2020. Pantone marcó como tendencia para este año que viene el tono azul, así que yo hice una combinación bien bonita en los párpados, en estos ojos y espero que les guste realmente. Les recuerdo que este es un video en colaboración, así que en la caja de información les voy a dejar el link para que vayan al canal de mi amiga Paula Guerra y puedan ver la propuesta de maquillaje para uñas que ella tiene también con el tono predilecto de Pantone para el 2020. Y que empiece el video. Voy a poner sobre el hueso de la ceja y hasta adelante este tono. Con otro pincel de difuminar voy a tomar el tono ladrillo que se llama Meraki como para darle profundidad a la cuenca. Voy a volver al tono de transición y lo retoco. Ahora con el tono azul oscuro, que es un azul casi petróleo, miren esto. Es un azul precioso. Voy a hacer el párpado móvil y lo estoy aplicando como ven con el dedo, con la yema del dedo. Porque es un color de esos que parecen mantequilla. Tú sabes que con la brocha no van a dar la misma potencia, entonces con el dedo sí es una cosa loca. Con la ayuda de una brochita, pues voy a poner aquí, como en la zona del lagrimal, donde normalmente el dedo no llega ni porque le ponga taja lápiz. Ok, y con la brochita de difuminar y el tono Meraki, que es un tono como ladrillo, voy a suavizar esta línea. Voy a darle un poquitín de movimiento aquí. Ok, voy a volver al tono Meraki, que es el ladrillo. Y voy a darle movimiento aquí al ladrillo para que se punta con el azul. Solo en esta esquinita. Esta paleta tiene un tono claro, que es el tono estilo. Es un azul claro y entonces este es el que voy a usar para la parte de abajo. Ok, y con el eunoya, el oscuro, el azul oscuro, voy a hacer un poquitín acá. Solo en el final de la línea de agua. Vamos a delinear. Y guiándonos por la línea de agua, voy a subir el delineado. Veo mis ojos rojísimos. No sé, yo lo veo. Por lo menos este está rojísimo. Se me metió la sombra cuando la puse abajo. Y se me irritó el ojo y me ardió. Pero, nada, ahorita va a pasar. Cuando termine de maquillarme, me pongo unas gotitas lubricantes y ya. Bueno, ustedes saben que a mí me encanta el corrector de Natura, que se le borra muy rápido las líneas. Les voy a dejar una imagen por ahí de cuál es. Así que me voy a poner el corrector. Voy a sellar toda la parte del maquillaje líquido o en crema, que es la base y el corrector, con este polvo de Ana María Cosméticos. Es el polvo de arroz, el polvo compacto tradicional. Y con esta brocha. Yo no uso pomo ya, porque me parece que el efecto ya es como muy pesado en la piel de los polvos. No precisamente de este, sino de los polvos en general. Entonces, prefiero con la brocha, que es un poco como más liviano el efecto. Y lo hago así como a toques. Tengo súper claro que me faltan las cejas, pero realmente es que me gusta hacérmelas al final. Porque para sellar bien esta parte de acá, esta parte de acá, de la base, quiero poner tranquilamente la brocha sin que se me corra el borde de la ceja. Es por eso que espero hasta el último momento. Bueno, voy a hacer las cejas con estos productos de Benefit, el lápiz Goof Proof y el Himi Brow. Empecemos por el lápiz. Yo ya les había hecho un video de cómo se... Pues como mostrándoles esto, estos productos, y mostrándoles cómo los maquillaba con los productos de ellos, de Benefit. Entonces, bueno, lo primero, pues, hacer el bordecito. Y ahora, rellenamos. Y ahora, rellenamos. Como para distribuir lo que puse acá, hacia arriba. Y ahora, voy a usar el Himi Brow. Y lo que voy a hacer es peinar los vellitos de la ceja. Y luego, rellenar al contrario. Esto es casi que sin tocar la piel. Solamente estamos trabajando en los vellitos de la ceja para darles volumen y direccionarlos. Voy a usar estas pestañas de Pfeifferi. Ya saben que Pfeifferi es la misma empresa de Dolce Vela. Estas son las pestañas 747M. Creo que lo que importa es el número y no la letra. Pero bueno, dice 747M. Esta es la cuarta vez que las uso. Y las pestañas están súper intactas. Son buenísimas. Bueno, y yo uso el pegante tuvo. Voy a poner el lápiz negro de Ame. Para rubor voy a estar usando este de Jolie de Vogue. Y este es el tono Bronzer of Summer. Es naranja. Ustedes saben que yo amo el rubor naranja. Básicamente porque cuando me ha calor me pongo roja. Y si me pusiera un rubor rojo o rosa fucsia, me vería como Heidi de la Pradina. Ok, como iluminador voy a estar usando este de Bardot. Y realmente la parte de los ojos ya podría quedar así. En mi caso yo quiero poner un poco de iluminación en esta parte de acá. No con el mismo polvo con el que ilumine esto, sino con glitter. Pensando en que es una noche de celebración, una noche especial. En que viene en tendencia el maquillaje con este tono. No solo el maquillaje, sino la ropa, todo, todo. Todo viene en tendencia con este azul. Y de labial voy a poner fusión otoñal de colorísimo, de Vogue. Es muy muy naturalito y va súper bien con el color de los ojos. Recuerden que no solo el maquillaje es lo que nos hace lindas. El corazón también. Así que si no te quieres maquillar, es tan bien. Está completamente válido. Cuídense mucho que Dios les bendiga. Esta es mi propuesta en tono azul para las fiestas de fin de año. Es decir, para finalizar el año o para recibir el 2020. Así que bueno, recuerden que este fue un maquillaje inspirado en ese tono pantón. Que va en tendencia para el 2020. Espero que les guste. Espero que se pasen por el canal de Paula. Para que también vean una opción divina de uñas. Yo voy corriendo ahora mismo a verlas porque mis uñas todavía necesitan maquillaje. Así que nada, espero que tengan una linda noche de fin de año. Y nos estamos viendo en un próximo video.